Bueno, en realidad, un poco lo que le dije al señor Fidelli cuando vino aquí a mi oficina, de que yo al no estar presente, lo único que tengo para manejarme es el acta de contratación, que sí le tuve a la vista, y bueno, ahí establece algunos parámetros de un secuestro de un vehículo normal, no habla en ningún momento de que haya sido una cuestión problemática, ni mucho menos. Él manifestaba algunas molestias, fue a la justicia, me parece correcto, si siente que han sido vulnerados algunos de sus derechos, de su familia, está bien su proceder. Yo he recibido un pedido de informe del ayudante fiscal, la doctora Bess, y bueno, contestaremos en función de los hechos que me narren los inspectores que estuvieron en el lugar. Yo ya pedí el informe y estoy esperando su respuesta para contestar al oficio de juzgado. ¿Qué dicen los inspectores? ¿Cómo se produjo el secuestro de este vehículo? En realidad ellos narran una situación normal, de que venía un menor conduciendo, que incluso el mismo padre reconoce, que él había mandado a su hijo a buscar el vehículo para que circulara por la vía pública, lo detienen, detectan la falta de los elementos que le permitan al conductor poder manejarlo, al ser menor, y bueno, procede al secuestro. ¿En la vía pública? Sí, 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 por supuesto, no hablan de ninguna situación irregular, por eso yo te repito, yo en función de lo que me dijeron los inspectores y lo que tengo en el acta, no presumo ninguna situación distinta. En caso de que el señor Fidel me manifiesta de que tiene testigo de que la cuestión fue distinta, bueno, él acudió o no tiene que acudir a la justicia, la justicia resolverá en función de las versiones, por un lado de los inspectores y de la otra lado, si es que hubo testigo, lo que dicen ellos. ¿Cuántos inspectores actuaron en este procedimiento? Había dos inspectores, como comúnmente en ese tipo de operativos se manejan por duplas, o sea, te repito, fue una situación totalmente normal, yo por ahí entiendo que algún vecino puede sentirse molesto, pero bueno, uno debe cuidar un poco lo que dice en función de las cuestiones de las manifestaciones públicas, indudablemente que él hace acusaciones muy fuertes, y bueno, también tendrá que responder el señor Fidel por aquellas cuestiones que dice sobre lo que acusan los inspectores y demás. Pero mira, todo esto está en manos de la justicia, tiene que actuar la justicia, y si realmente hubo una situación irregular y deban ser sancionados, bueno, la justicia establecerá cuál es la pena y en función de eso actuaremos. No hay que prejuzgar ni actuar con las presiones del caso porque no corresponde, y yo no puedo tomar ninguna determinación en función de los dichos de uno o de otro. En este caso, la justicia tendrá que actuar y estamos a la espera de eso.